Pues nada, sigo otra vez A ver si me cojo una tarjeta con más memoria Porque está, a los 5 minutos así, ya se corta el vídeo Bueno, se estaba enseñando los labiales estos mismos que han sacado en Mercadona Que como os está diciendo, me he cogido los 3 tonos El 101, 102 y 103 A ver, porque madre mía ¿Cómo lo pongo yo para que lo veáis bien? Bueno, el 101 Es este, a ver A ver como me pongo yo, así Que es un rosa neón Un rosa neón Yo le veo parecido al Candy Jun Jun No le tengo ese Pero más o menos le veo parecido Luego el 102, es más oscurito Es como un tipo fresa Es el 102 Y luego el 103 es el que me he puesto yo ahora mismo Que es muy bonito También es un tipo rosa, moradito Más o menos Dicen que se parece a la colección del año pasado A la Dolce Vita Y no se parecen en nada O sea, en nada Mucha gente dice Ah, es que la misma colección que el año pasado Pero un poquito cambian el color No Son totalmente distintos No tiene nada que ver uno con el otro Nada Porque yo tengo solamente uno del año pasado Y espero que lo voy a enseñar Aquí Aquí Que voy aquí el 06 Porque ella en naranja No me gustaba Y el otro No llegué Y por nada Me cojo este Y lo pongo aquí Y como veis No se parecen en ninguno Así Lo pongo mejor aquí Lo voy mejor Quizás es mejor un poquito a este Pero No Este tira más a moradito Este tira más a rosado Pero no La cámara de las paredes Iguales Pero no No Así que Bueno Esto han sido mis compritas El Los chinos y tal Ah, y bueno Voy a traer El Néstor de Facebook de compraventa De maquillaje A páginas estas Pues me metí Y vi que una chica Estaba vendiendo Unas cositas Y la cogí A ver La base de maquillaje Esta fluida De Lola Que nunca la había probado yo No sabía ni Nada Ni esta marca Ni nada Y hacía ciega Pues se la cogí Me costó muy baratita Tampoco sé ni cuánto cuesta Pero no me gusta Nada, nada La base de maquillaje Esta No cubre nada Se te queda Están todas A mi me ha salido aquí Una espinilla hoy Y Alrededor como moradito Y tengo la La marca Y digo No cubre Nada Nada de nada Así que O la pongo yo A la venta ahora O Me la guardaré Pues no sé Para algo Ojo para el verano No sé Luego el colorete este De Deval El Fat Boy Que tal No lo he probado Y nada Porque Al abrirlo Tuvo un percance Se El colorete Está quitado Así que Se me cayó Y se me rompió Todo este Así que Os hago un swap A ver si se aprecia Como un marroncito Coral Es muy bonito La verdad Es muy bonito Y Que parecía El renombre Madre mía Esto está Fusia Fusión También me costó Muy baratito Es el que tengo yo Hoy Que es Rosa Con Chispitas Dorada Pero se va Brillito Un rosita También me costó Muy baratito